Kirikiki, 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 va, va Kirikiki, 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 va, va Ya las tonterías se van a acabar Amanece en Cadi, Cadi y Aski vengo a cantar Sacudo mis plumas, despierto al corrar Levantarse en Gavitano, ya está bien de roncar Y a ti, y a ti, y a ti, yo te tengo miedo Yo soy el gallo básilo, que es valiente y peleón Cuando tiene el buche lleno Y a ti, y a ti, y a ti, me voy a llevar al muerto Te cogeré en un rincón, te picaré el corazón Pa' que se te quede abierto Yo no he venido a montar ningún pollo Ni te quiero desplumar Ya pasé a dar el pavo, ya aprendí a pelear Y ahora yo cogeré mi suco a la barra Para sentirme de nuevo, cigarré con su tiritirititrán Y hay muchos gallitos en este corral En este planeta y en esta ciudad Gallito el vecino y el municipal Gallito el casero y el nota del bar Gallito el hermano, el cabrón del estanco Y el cieso de Juan El tonto del fútbol, el pan y el estúpido del concejal Y el pez, tu jefe, el pelota De jefe, el niñato, de arriba, el lotero, la tira Y soy el notacista, más de un periodista Y tú, el patético de comparsita Gallito, gallito, que asco me da Por todos los sitios, gallito, nada más En este planeta y en esta ciudad Gallito, gallito, nada más Edi Martaña y su bandera Soy español y esos colores son mi patria verdadera Que viva España y su bandera Soy español y esos colores son mi patria verdadera Viva la roja que vivan los toros de la piel de toro Que se joda Cataluña con sus vascos asquerosos Soy español, pero ahora que me acuerdo de mi Andalucía A mi mare blanca y verde la quiero más todavía Soy andaluz, el fútbol y la lúdida García Lorca Aunque yo no lo he leído Pero eso en verdad no importa Soy andaluz, pero no tanto, tanto como se pensaría Que lo más grande y lo mejor del mundo Es que yo soy de Cádiz, que yo soy de Cádiz, que yo soy de Cádiz Que viva Cádiz, la salada y la vida del mundo Es la barquilla donde me gustó Que a ti en verdad no vale nada Que lo mejor del mundo entero es mi corralón Y más todavía mi carieña será Tú lo que eres Un corrego del montón Y a ver tonto si te entera Que lo mejor del mundo es el mundo sin frontera Y yo me limpio el culo con todas las banderas Porque no subí Quince, quince, quince menos Porque no subí Cinco gritos El que quiera tres, quince, ¿vale? Yo flipo con mi abuela, que aunque ella sea fotogenaria, desde que esta viuda hasta que se sale y es que no para. Y aunque a la pobre mía ya no le queda ni un solo diente de ver, se ha apuntado en informática en caboeira y hasta hay un curso de parapente, a todo bombardero que pucha se apunta y se va todo tiempo de marcha. Luego llega mi casa de madrugada con su corazón, le chule a mi madre la que me frita no le hace caso, se levanta la tanda y está hecha una mazota, fíjate tu cantanoche, quiso venderme media bellota. Ay, si mi pueblo se alzara y tomara la alcaldía, si la juventud gritará con cola y rebeldía, primita tú y yo sabemos, primita tú y yo sabemos que otro que yo cantaría. Cuando salió elegido el papá Francisco en su papado, cogí un fin de semana y se vino a Cádiz pa' celebrarlo, loco es tan poderante, tan modernito y tan enrollado. Toma papito. Y se siente cervecita en el manteca y se dio bañil medio abicatao, se gichó en el melodio de hueva y gambita, y se fue a casa bebe a seguir de copita, enmuñó jarenilla de barra en barra y otro batalde, y siguió en el cadeto con los mil clíteras de pedales, y de noche en la punta y a se le fue la pelota. ¡Cuándo se encontró a mi abuela y le vió la media bella ucana! ¡Ay, si mi pueblo se alzara y tomara la alcaldía! ¡Si la juventud gritará con cola y rebeldía! Primita tú y yo sabemos, primita tú y yo sabemos que otro gallo cantaría. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Yo me siento más pleno y mi mano ni más relajada Nuestra vida en pareja más saludable y equilibrada Y de noche en la cama para estar los dos contentos Ya solamente nos falta prender a tirarnos los propios Ahí si mi pueblo se alzara y tomara la alcaldía Si la juventud gritará con coraje y rebeldía Primita tú y yo sabemos, Primita tú y yo sabemos Que otro gallo cantarías ¡Brasos para ustedes, ñoño! Que susto ese sonido que había en Cádiz tan misterioso Que sonaba de noche y que producía un miedo horroroso Esa noche yo estaba tapando mi cama e intercalao Y me desperté de pronto y ayer lo juro Yo me cagué con la fama abajo Me quedé muy callado, oyendo aquello Mientras se me izaban, todito, los bello Un sonido continuo, muy enigmático, muy profundo Que sonaba lo mismo que la trompeta del fin del mundo Encendí la mesilla con un mal presentimiento Y era verdad mi mujer que estaba tirando su propaeta Ahí si mi pueblo se alzara y tomara la alcaldía Si la juventud gritará con coraje y rebeldía Primita tú y yo sabemos, Primita tú y yo sabemos Que otro gallo cantaría Hoy en los huevos de mi alcaldesa Ahí está la tira pegada a su trono de bruja y princesa Olé los huevos de mi alcaldesa Ahí está la tira pegada a su trono de bruja y princesa Olé los huevos de ese concedal Y hoy en los huevos de una posición que coge y se los pisa Y parecen monigote que da más pena que risa Y olé los huevos de una policía con poco cerebro Que se le ponen gallico al carnaval callero Olé los ciudadanos que solo se indignan asquerosamente Trajando en Twitter si los casilleros han cortado el puente Han cortado el puente, han cortado el puente Y olé el diario cuando lave las botas del amo Mientras que pa' que ellos te la amamos Cádiz huevo, Cádiz para, Cádiz cabón Cádiz sumiso, Cádiz contigo Porque pequeas te tumba la suerte Si esta es la mierda Que el pueblo quiso y voto Que anda bien de estupideces Joderse capitano y que os follen cien mil veces Esta ciudad cobarde tiene enloquecer ¡Ole, ole, ole!